Hola amigos de LMF Magazine, ¿cómo están? Les saluda Diana Calderón, me pueden sintonizar a través de Televisión Oriental Canal 23 en palco deportivo Emisión Estelar, para mí un placer nuevamente y desearles un feliz inicio de mes, este mes de febrero que sea todo para bien en cuanto a dinero, en cuanto a amor también y todo lo que ustedes se propongan Quiero hablar acerca de una temática muy importante Hace algunas semanas hablé en cuanto a la situación mala que tenía Luis Ángel Firpo Ahora va a ser todo lo contrario, vamos a alabar el buen trabajo que tiene Firpo tras cuatro jornadas de clausura 2018 Y es que Heraldo ha hecho muy bien las cosas, a pesar de que muchos quizás no tenían la paciencia o no era un equipo convincente para muchos aficionados, debido a que tenían varios jugadores que eran juveniles Luis Ángel Firpo ha sabido pararse a todos los equipos de la primera división Quizás no hay muchos que dicen, esperen que enfrente a los equipos llamados grandes de nuestro fútbol nacional Pero sin duda estos chicos de Luis Ángel Firpo, que en su mayoría, como lo repito, son juveniles Tienen jugadores con piezas muy interesantes Uno de ellos es Carlos Medrano, que es un jugador que si bien no ha notado quizás tantos goles Eso no se ha visto muy bien en cuanto a la hora de marcar Si es un jugador con características interesantes Así que yo les invito a que lo observen poco a poco Al igual que los últimos goleadores de Luis Ángel Firpo dentro de las jornadas Al igual hablemos un poco de los extranjeros de Firpo Heraldo ha sabido bien qué era lo que quería para Luis Ángel Firpo en cuanto a los extranjeros Ricardo Young, un jugador interesante en cuanto a la zona ofensiva para Luis Ángel Firpo Proviniente del Toronto FC, de la segunda división del fútbol de Estados Unidos Rodrigo Luján de Brito, que proviene del Cebaco de Nicaragua Que ya estuvo en nuestro fútbol nacional con Santa Tecla y FESA Estos dos jugadores son quizás los más juegos que tiene Firpo Lo que quiere realizar Heraldo con estos jugadores es generar un poco más de estilo de juego ordenado Al igual que la muñeca Martínez Quien quizás es un jugador que muchos habíamos dado por perdido Pero nuevamente en la saga retoma lo que siempre ha tenido Esa garra, ese honor, ese orgullo y la educación que tiene que tener un jugador en nuestro fútbol nacional Así que esperemos que Firpo haga bien las cosas Se viene la jornada número 5 Recordarles que cambió el partido para día domingo Frente a de Chalatenango Y que Firpo siga haciendo bien las cosas Felicitar a su dirigencia Sobre todo por las promociones que está poniendo en cuanto a las entradas Soy Ina Calderón Les mando un saludo muy especial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!